El Espíritu Santo Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, pacheros, vivan mejor, comen mejor O el mismo Tomás, viva mejor Ni para enamorar aún no servirá No ganará plata con ellos No entrará al cine gratis con ellos No le darán ropa por ellos No conseguirá tabaco o vino por ellos Ni papagallos Ni bufandas Ni barcos Ni toros, ni paraguas Conseguirá por ellos Si por ellos fuera la lluvia no mojará No alcanzará perdón O gracia Por ellos Con este poema no tomarás el poder, dice Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Se sienta a la mesa y escribe Ni con miles de versos harás la revolución, dice